El deporte del surf es practicado por muchos salvadoreños en las diferentes playas, pero ahora es el turno de un municipio de nuestro departamento de Susunate, y es que en Acajutla unos hermanos se dedican a enseñar este deporte a niños de la zona con el propósito de enfocarlos en cosas positivas y para que no halen malos pasos. Acajutla A pesar del poco tiempo que tienen de haber comenzado, ya abrieron otra escuela en Natalía y próximamente la abrirán en los cóbanos. Los alumnos están muy emocionados de poder practicar su deporte favorito. Antes de entrar al agua, realizan una serie de ejercicios que les permiten el calentamiento de su cuerpo. Las clases de surf son completamente gratis para los niños del lugar, pero si ya otras personas mayores o que no son de Acajutla quieren aprender esto, sí ya tiene un costo adicional. Acajutla 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 Así que el llamado es para todos los niños y jóvenes para que practiquen este deporte que es muy bonito y esperamos que esta escuela crezca más con la ayuda que ellos solicitan a alguna institución para poder seguir enfocando a la juventud en cosas positivas. Acajutla 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 Acajutla